Hola amiga Libra, hoy es 3 de julio de 2016 y esto es lo que tienen preparados los astros para ti en este domingo. En la salud tranquilízate, si te quedas cansada en horas de la mañana no te desalientes ni te abrumes pues verás como paulatinamente según transcurra el día tu nivel energético se levantará y con el biorritmo así exaltado te sentirás nuevamente vigorosa. En el aspecto económico y fortuna descubres nuevas formas de aumentar tus ingresos pues en este periodo astral te llegarán sueños, motivaciones, inspiraciones las cuales deberás seguir a fin de poder lograr tus metas económicas. Cualquier instinto, cualquier pensamiento, anótalo. Tendrás buena suerte en el azar, competencias y concursos. Y ahora sí, en el amor. En el día de hoy la luna sigue en tránsito por el signo de Aries, los planetas Marte, Saturno y Neptuno así como el planeta hoy de Plutón continúan retrogrados. No te empecines en actitudes tercas sino más bien sé más flexible, tolerante y capaz de olvidar y perdonar. Nada de rencores ya que eso no va contigo. Si hubo situaciones confusas entre los dos, este es el mejor momento para arreglarlas y no esperar que pasen más días sin hacerlo. Ánimo Libra, deja a un margen el orgullo y si le quieres, a por él. Disfruta de un domingo maravilloso. Hasta mañana.